El camión que trasladaba grandes cantidades de cargamento impactó aproximadamente la altura de Las Palmas antes de la barrera con tensión que dispone la Ruta 66. El accidente generó una alta congestión vehicular en el concurrido sector de Viña del Mar. El único que resultó herido fue el conductor del camión. Personal de carabineros y bomberos acudió al lugar para prestar primeros auxilios al conductor y para luego ser trasladado a un servicio de emergencia con el fin de constatar las lesiones. La Ruta 66 se encuentra bloqueada la pista en dirección a Viña del Mar. ¡Gracias!